Muy bien, Berenice, Mariana, dilo, 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 con el corazón, zócalo de este puerto de Veracruz, en vivo a través de la señal de Televerbia, vuelve a la vida, vénganse para acá, porque hay una parejita, es que vinimos a verte, pero nos da pena, entonces, o vienen a verme, o les da pena, entonces vamos con ellos, vénganse para acá. Presten atención a la risa de las chicas, a la risa de las chicas. ¿Cómo te ríes, amiguita? No, pero fuerte, ¿cómo era la risa, la carcajada? ¡Ay, no! Era una carcajada grandísima, eso, ahí viene, ahí viene, ahí viene, sácalo, sácalo. Más, 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 bueno, el punto y el motivo, voy a sentar aquí, es que el amor no solo es en pareja, también amor de amistad, de amigos, y prueba de ello es lo que tenemos aquí, ¿cuál es tu nombre? Rosa María. Rosa María, ¿y tú? César Pérez. César Pérez, dilo con el corazón, ¿qué le quieres decir a tu amigo? Ah, que lo quiero mucho. ¿Qué más? Pues es que viene de México, del estado de México, entonces viene a visitarlo. ¿Tú eres de aquí de Veracruz? Sí. Usted viene a visitarlo, pues iba. La risa, está chistosa la risa. ¿Qué más? Pues que queremos conservar esta amistad por mucho tiempo más, muchos años. Dilo con el corazón, ¿eso es lo que realmente sientes en tu corazón? Sí, 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 sí. Está bonita la risita. Bueno, y de este lado, César, ¿verdad? César, tú vienes de la capital, dilo con el corazón, ¿qué le quieres decir de manera recíproca a tu amiga de aquí de Veracruz? Dilo con el corazón. Bueno, pues que la quiero mucho, la estimo, la respeto y le deseo siempre lo mejor. Prácticamente es una persona estupenda, genial y es increíble tener una amiga así como ella. ¡El aplauso! ¡Un abrazo, no! ¡Un abrazo, sí! ¡Dilo con el corazón! ¡Vájala! Esto no es nada más ese amor en pareja, también de amistad. ¡Qué chulada! ¡Oye, Jaime! ¿Por dónde nos vemos? ¿Por televerla, señal? ¡École! ¿Por qué pasó, Mariana? Los ojitos que le hacía la amiga a su amigo. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros, ojitos! A ver, me están preguntando en el estudio que son ojos pispirescos, que son ojos no solo de amistad, sino que hay algo más. ¿Es cierto o falso? ¿Según lo está apreciando el público? No, no, somos amigos. 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 Amigos y nada más. ¡Ay, me salió el momento! ¡La lista está fenomenal! Oigan, ya para terminar, ¿nos vemos por telever? Por telever. ¡Eso!